Buenas tardes a todos. No nos vamos a poner ahora a hablar de lo malo que es el régimen criminal de los ayatolás de Irán. Llevan 40 años asesinando a la oposición. Por cierto, llegaron con ayuda occidental, recordémoslo todos. 30.000 muertos asesinados solo en 1988. Y después hemos tenido regularmente, cada año, cada dos años, cada meses, hemos tenido matanzas y matanzas y matanzas todo el tiempo y han sido siempre perdonadas por una Europa que está deseosa de hacer acuerdos siempre con Irán, permanentemente. Que tiene conexiones con Irán, que ha visto como Irán ha entrado en Iberoamérica de la forma que ha entrado, de la mano de Maduro, con el Partido Socialista Obrero Español, con los contactos con el Partido Comunista de Podemos de España. Todas las infiltraciones que ha habido exteriores, las amenazas, ahora son la venta de los drones y de las armas a Ucrania. Agreden fuera, asesinan dentro, agreden fuera. Ahora nos amenazan a los parlamentarios y a las asociaciones de protección de derechos humanos. Nos están amenazando y hay silencio absoluto de gobiernos como el español. ¿Por qué pasa eso? Esas complicidades nos han llevado aquí. Hay que cerrar las embajadas, hay que poner sanciones de verdad a Irán y bloquear, llamar terroristas a los terroristas de la Guardia Revolucionaria y acabar con esta complicidad que ha existido todos estos años.